Es el mensaje de Fraiser Bando Teresa de Miel Asombroso, ¿no? Interesante Por un lado nos dice Esta pintura Que se conoce, ¿no? También Por esta alegoría del Teonanzi Que es Matlalcueye y Chalchutlicue Matlalcueye, vestido este azul Que verdea, tal es el manto de la señora Matlalcueye El color más importante en la cosmovisión anahuaca El verde color Xochouki Que verdea, que reverdea, que es libertad Y Chalchutlicue, nombre que los Tlaxcaltecas Están todavía Nuestra Señora de Guadalupe Bien, agua es de piedras preciosas Chalchutlicue la conocían los Tlaxcaltecas Bien, y estaba cubierta Con sus enaguas de piedras preciosas Como diamante, túnica blanca Floreada de oro Y algunos esmaltes de nácar Y la otra Aquí nos están mostrando la conexión Que había, a pesar de las Diferencias entre los señorías Tlaxcaltecas Y mexicas La otra en el Tepeyac O Tepeyac En el solsticio de invierno Cuando fueron esas apariciones En teoría, ¿no? Así O bueno, menos cuando se conmemora Porque ya después hubo este ajuste Le ofrecían flores Imágenes que hacían De las que allí se veneraban Nunca ofrecían corazones humanos Nunca ofrecían niños Ni mujeres vírgenes Ni nada Esas son patrañas Que también se han inventado Con esta finalidad De De imponer Este cristianismo Catolicismo Como sea Esta religión que invadió Y que Y que causó aquí un genocidio Y que causó aquí La devastación total De nuestras culturas originarias Con una religión que se impuso A sangre y fuego Aquí nos está dando Las referencias Reiservando Teresa de Mier También Nos dice Flores e imágenes Que se hacían En el nombre de Tzenteotinantzin Tzenteotinantzin La divina unidad Por eso padre y madre Por eso esta pareja creadora Ahí se adoraba Por eso también Esta virgen Madre de su Dios Madre de todas las gentes De la Nahua Aquí también nos está diciendo Antes de Nueva España Que Mesoamérica 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 es un concepto Del siglo pasado Anáhuatl también es De siglos anteriores Pero es el nombre Con el que se llamaba Este territorio Y esto implica también Respeto Y llamarle las cosas Como son Aquí lo vemos Y era La madre de todas De las gentes De la Nahua Tzenteotinantzin Por otro lado Aquí también nos dice Su figura Era la de una niña Con una túnica Blanca Ceñida Resplandeciente A quien por eso Llamaban Chalchutlicue Con un manto Azul verde Marmantla Cuella Estachonado De estrellas Vemos la relación Mexicas Las caltecas Tenían la misma Creencia Hasta el mismo nombre En Nahua Hablaban Entonces Para reflexionar ¿No? Para Seguir con esta Conclusión Fray Juan de Torquemada En Monarquía Indiana Capítulo 13 Del libro 6 Nos refiere Sobre la veneración A la montaña Esta sierra Fue en el tiempo De su gentilidad De grandísima veneración Y en ella Adoraban a la diosa Chalchutlicue Aunque Las caltecas La llamaron También Matlalcuelle Que quiere decir Vestida o ceñida De un faldellín Con aguas azules El color de la flor De Matlalín Tiene dos leguas De su vida Y está cercada A la montaña Toda por pinos Y encinos También Hasta más de la mitad Luego descubre El cuello pelado De la montaña Aunque muy herboso Y en lo alto Hace a manera De cabeza pelada O peñascosa Y llámase De manera Porque la montaña Que la ciña y rodea Hace vistos azules De lejos Y que también Miran Y más De los años Toma nieve La cual en pocas sierras De esta nueva España Es causa por ser Muy templada Y en Torquemada Aquí lo vemos Aquí lo podemos conocer También hizo este registro Las montañas sagradas De Anáhuac Eran recintos Tan importantes Como el Tepeyac También con cultos Muy antiguos Milenarios Antiquísimo ¿Qué pasó? En esta sierra redonda Teresa de Mier Tenía otro perfil Aquí Dale con los sacrificios Llamaron a esta diosa Matlalcueye Que quiere decir En camisada de azul Y así la denominaron En tal color de ella Por eso decían A esta y al dios Tlaloc Señores del agua Pero en Texcoco En México Era muy honrado El Dalo Y en Tlaxcala Matlalcueye Regresando Retornando A estos investigadores Como el caso De Lorenzo Botturini Descubrió La bandera De la siguiente manera Una bella imagen De la Virgen María Fue pintada en ella Ella llevaba Una corona de oro Y estaba rodeada Por dos estrellas de oro Ella tiene En las manos juntas En oración Pidiéndole a su hijo Para proteger Y dar fuerza A los españoles Para que pudieran Conquistar Y cristianizar A los paganos Lorenzo Enaduchi Boturini Fue la bandera De Cortés La que sirvió Como pabellón oficial De los españoles Hasta que los primeros Comenzaron a llegar Como Cortés Y sus hombres Llevaron a cabo La violación cultural Y espiritual De México Lo hicieron Al punto de destruir Los lugares indígenas Destruir Y erigir Iglesias católicas Sobre sus ruinas En 1520 Los españoles Destruyeron El templo De Tonantzin En Tepeyac Y en su lugar Plantaron otro templo Glorificando A la Virgen De Guadalupe Una reproducción Del estarte de Cote Se creó Y corpó En su interior Los españoles Pensaron Que podrían fácilmente Reemplazar el símbolo De la tierra De la tierra Con la de su madre O su dios cristiano Por otro lado Por otro lado Para cerrar Con todo este Proceso Sumárraga Llegó a Anáhuac El 6 de diciembre 1528 Siendo estudiante Orgulloso De la inquisición Fue también Responsable De la aniquilación Y de un genocidio Allá en el norte De España Y no perdió tiempo También en azar Ese asalto fanático Hacia El pueblo De Anáhuac Ordenó Que las bibliotecas Se quemaran Destruir templos Tuvo maestros Detenidos Asesinados Miles de personas Fueron condenadas Por muerte Por indicaciones De Sumárraga También por Negarse a aceptar La religión Del hombro blanco Si no aceptabas El cristianismo Era muerte Entonces Hizo esa persecución Y a pesar De tales intentos Para misionar De los antepasados Los sacerdotes Se quejaron De que los mexicanos Fueron manteniendo Sus tradiciones Mientras pretendían Que solo aceptaran La fe católica Imagínense Miles de años Los abuelos Tatarabuelas En el curso Y llegan unos Abusivos Genocidas Asesinos Imponiendo la fe Es obvio Vas a ver la forma En como Preservar tus creencias Y Es increíble Luego hay unos testimonios Que dicen Cómo Le hacen cuestionamientos Tanto mayas Purépechas Mexicas Cuestionando Enfrentando A esta gente Que Sin entender Los juzgaba Y los llevaban A la hoguera Y demás Siendo Todavía la gente Si no te conviertes A la fe católica Pues vas a Este Vas a ir al infierno Y dicen Bueno Pues prefiero ir al infierno Que estar aquí Y tú también Ahí te voy a ver Porque Tú no puedes ir al cielo Haciendo esta injusticia Así como ellos Y amaban Pero bueno Como prueba de resistencia Mexicana a este cristianismo Los sacerdotes señalaron Que en el templo De Guadalupe Tepeyac Donde los mexicanos Todavía se reunían Para venerar la energía De Donantzin Los españoles Tenían a un artista Tlaxcalteca Llamado Marco Zipactli Pintando una nueva imagen Para colgarla En el templo Del Tepeyac Ellos esperaban Que una virgen Pintada por uno De los suyos Inspirara a los mexicanos A comenzar a mezclar Las prácticas católicas Con las suyas Zipactli Basó su pintura En la imagen original De la bandera de Cortés No obstante Pero removió Las dos estrellas De alrededor de la cabeza Dejando solo la corona Fue durante este tiempo Justo en el centro De su inquisición personal Contra los nativos Que su márraga Fue llamado De vuelta a Europa Por rey de España Mediados de 1531 Donde permaneció Hasta 1534 Entonces estaban contentos Con los intentos De mezclar las religiones Indígenas con el catolicismo El 8 de septiembre De 1556 Francisco Bustamante Denunció el culto De Guadalupe Declara Si estamos tratando De destetar A los indios Lejos de la idolatría ¿Por qué obligarlos A adorar a la virgen De Guadalupe Cuy imagen Fue recientemente Pintada por el indio Marco Va desde esas declaraciones Ahí lo interesante De que Todo este Proceso De 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 La culturización De creación Como sea La imagen De la virgen De Guadalupe Como vemos aquí Este es Este es El estandarte Que hizo Hidalgo Miguel Hidalgo Y Costilla Para convocar A la independencia De México Bueno Que sería Nueva España La independencia De De la corona española Contemple Ahí tiene la corona La virgen actual Pues no lo tiene Ha pasado mucho tiempo Hay mucho Mito Hay muchas leyendas Pero también Hay fuentes Que hemos tenido Oportunidad De conocer Por aquí No es muy común Que se den a conocer Por todo lo que implica ¿No? Hay mucha gente Que no tiene apertura De fe Ni nada Esta es Otra imagen La virgen De Guadalupe Que está En la basílica De la Macarena Y en Sevilla España Y ahí también Tiene su corona Y otras Que no lo tiene ¿No? Pero Aquí lo importante Y la intención De esta Emisión Es ver ese origen ¿No? Ya vemos aquí La pintura Que Los fanáticos Tienden a una Este Un acto Maravilloso ¿No? Un milagro Ya se le hicieron Estudios Vieron que Hay tres capas De pintura Lo que es un milagro Es el poder De la transmisión Lo que hace Esta Esta imagen ¿No? Lo que es en la gente Este Movida Por instinto De gente Que con cáncer Sale adelante En fin Aquí el mensaje El origen De todo esto Hay una energía Profunda Que serpentea Que va más allá Desde estos cuentos Femeninos Ya vemos que En el Tepeyac Se adoraba Se le rendía Atributo Y veneración A los aspectos De la creación Masculino Y femenino Eso es lo importante Desde la perspectiva Tolteca Es idolatría En el sentido De que no Necesitas De una imagen ¿No? De hecho Si siguieran Las prácticas Originarias Estos mantos Ya habían sido Este Incinerados En las ceremonias Del fuego Nuevo ¿No? No es No es una manta No es De que tengas Que recorrer El mundo Para llegar A ver a la Virgen Y que tus Problemas Se resuelvan Milagrosamente No El milagro Lo tenemos Todos Día a día El poder De la creación De esa Si huacoa De ese Mishkoa O si Faktonal O Shomoko O esta pareja Originaria Es El dar La vida El alumbrar Un nuevo Mundo Al alumbrar A un ser Que en base A su merecimiento Se gana La divinidad Todos Y cada uno Como más iguales Tenemos El potencial divino Somos Deidades En potencia Tenemos Tenemos Que brillar Tenemos Que esmerarnos El milagro Lo vivimos Día a día Noche a noche Mientras Percibamos Mientras tengamos Este poder De crear Y hacer No nada más Crear hijos Podemos crear libros Crear obras Crear música Pero tenemos Pero tenemos Que crear De mantener Ese espíritu Ese es el poder Ese es el milagro Aquí viene representado En este poder Más femenino Perdón Que debemos Se desvirtuó Antes era la pareja Este Pero ese poder De creación Que transforma La realidad Que transforma Los sueños Que los hace Realidad Que los hace Acciones Tangibles Constantes Es el que El que propicia Todo este fenómeno Con esto Concluimos Esta emisión especial Esperando que haya sido De su agrado Y que pues también Puedan hacer Más consultas Para salirse De esta Información Comercial De esta imagen De esta imagen